Muy buenas tardes, noches, días a la hora que ustedes nos estén viendo, este es el programa de Voz Ciudadana con Luis Soriano y como ven ya tenemos invitado el día de hoy, hay que recordar que ya inició el proceso electoral en todo el país y en el estado, son procesos electorales nacionales, también es un proceso electoral estatal en nueve estados de la república, y en el estado de pueblo en particular, además de ser nacional, es estatal, también son municipios, también son diputaciones locales, también son diputaciones federales, senadurías y todo eso va a pasar el año que viene, por eso para Voz Ciudadana era importante poder platicar precisamente de lo que es esta etapa o este proceso laboral para poder tener claridad de qué es lo que está pasando, cómo están pasando las cosas, en qué momento estamos y cuánto falta para poder ir identificando cada etapa y en qué estamos, etc. Y para eso invito a Víctor León Rueda, que es maestro en Derecho, egresado de la UAP, especialista en Derecho Penal y Electoral, y bueno el tema es hablar del tema electoral, Víctor, bienvenido, amigo mío también, desde hace muchos años, ¿cómo estás? ¿bien? Abogadaso. ¿Cómo estás, cómo estás? Luis Soriano. No, pues bien, con un poquito de frío, ¿no? Sí, como el día de hoy. Bajo la temperatura aquí en Puebla, ¿no? El día de hoy, de repente se soltó el frío, llovió hace rato, se puso medio raro. Traigo el salvo que me mandó a hacer mis hijos, mi esposa, de abuelito. Está bien, está bien. Y hablar del derecho contigo. Es bueno, es bueno. ¿Cómo estás Vic? ¿Bien? Bien, bien contentos, viendo muy de cerca lo que viene pasando en el inicio del proceso electoral en Puebla y en México. Ok. Hay procesos inéditos, no regulados, adelantados. Sí, ¿verdad? Cosa rara, cosa extraña. Tanto el Frente Amplio como Morena. Hay tres opciones, ¿no? Finalmente, todo parece indicar que va a haber tres opciones. Va a ser el tema de los grupos que están integrados con Morena, los grupos que están integrados con el PAN y también Movimiento Ciudadano, que al parecer va a ir solo. Y de repente van, ahí hay también algunas alternativas de candidaturas independientes, ¿no? Sí. Si puedes hablar un poquito más fuerte, porque tenemos el micrófono medio, medio complejo, ¿no? Sí, vamos a hablar duro. Ya me sirvieron aquí el café. Ya para que agarres fuerza, mi vida. Estamos aquí, sin comerciales, pero estamos acá por San Andrés Cholula. Ándale, estamos cerca, estamos por acá, por estos rumbos. Pues sí, mira, yo creo que va a ser, en muchos lugares, tienes la razón, va a ser una elección de tercios. Ajá. ¿No? Digo, y además, pues Movimiento Ciudadano lo ha demostrado, o sea, trae la gobernatura de Nuevo León. De Jalisco, Nuevo León. Jalisco, digo, son... Sí, son estados muy grandes. Son dos estados. Sí, sí, sí. Me parece que, económicamente muy importantes. Por cuanto a su listado nominal, no se diga. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, creo que Movimiento Ciudadano, pues va en crecimiento, ¿no? Este, y sí, fíjate que yo sí los veo como, como que la ciudadanía los ve como otra opción. Ok. Sí, es como la opción, la tercera opción, la tercera vía. Sí, 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 y en ese orden, digo, también están en tercera fuerza. Sí, sí, sí. De los comités de la 4T. De los comités de la 4T y también para lo de los comités nacionales, o sea, de coordinación nacional. Y eso hace como que pareciera que estábamos en campaña, espectaculares, imágenes en diferentes medios, actividades. O sea, situación inédita a otros años que estaban pasando. Sería bueno primero saber cuáles son las etapas que ya pasaron electoralmente y cuáles son las etapas en las que estamos y cuáles son las siguientes etapas. Para tener, la gente tenga claridad de qué está pasando. Sí, digo, las dos etapas, vamos a llamarle tres, es pre-campaña, inter-campaña y campaña. Ok. Es lo regulado jurídicamente correcto, lo políticamente adecuado. Ok. Pero yo, de veras, lejos de criticar al partido Morena, PT y El Verde, me gustaría como analizarlo sin hígado, sin riñón, sin tripas. Además, siendo muy objetivos, de veras, yo felicito a los estrategas políticos y de Morena, porque, Luis, no me vas a dejar mentir, y yo creo que quien nos está escuchando va a coincidir. Los aspirantes o suspirantes a candidatos de Morena, pues ya llevaban dos años en campaña. Dos años, o sea, yo creo que no fue desde este enero de 2023, o sea, yo creo que es desde el 2022 que están empujando fuertísimo. Y digo porque hay que felicitarlos, a lo mejor mucha gente que me va a ver va a decir, ay, qué hubo, Víctor, ya está hablando raro. Pero sí hay que felicitarlos porque la verdad es que buscaron un hilo muy delgadito en la ley, en el que ellos te explicaban, no es pre-campaña, no es inter-campaña, no ha iniciado el proceso electoral federal ni estatal, recordemos que el proceso federal electoral inicia en septiembre, amigos, y en noviembre el estatal. Entonces, digamos que hoy, ¿dónde estamos situados? Hoy ya inició el proceso federal electoral, ya inició el estatal, a todos los cargos, y ya estamos entrando a una etapa de inscripción, de registro, de campaña y todo. Y bajaron, y todo el mundo bajó sus espectaculares, o sea, el proceso cuando empezó, el federal en septiembre y en noviembre el estatal. Entonces, a partir de noviembre, pum, pum, de repente ya, o sea, acostumbrados ya a un año de ver espectaculares de todo el mundo, y de repente de un día para otro... Pero además en una coordinación, te digo, así de bisturí, de veras, de tejerle fino, porque Mario Delgado, incluso a las corcholatas o aspirantes, a coordinadores de los comités de la 4T, les dice, y bajen todo. Entonces, como que el propio partido les dice, promocionesse frente a la ciudadanía, porque vamos a hacer encuestas espejo, la del partido, una privada y demás, para medirlos, y ver que Morena revise quiénes son sus mejores cuadros. Y del otro lado, Luis, si me permites la introducción, pues yo vengo diciendo desde enero, febrero, en libertas entrevistas, en reuniones, ¿qué onda con la oposición? No hay. Dormida, no hay, no están, no están articulados, y en el 24 les van a dar otro asusto igual que en el 18. No hay un candidato, o sea, solamente hay una opción, ¿no? Sí, solamente hay una opción, y si tú ves a Morena los aspirantes que desde el 2022-23 están haciendo proselitismo, están haciendo campaña que tiene impacto a la ciudadanía en general, porque no puedes hablar que sus campañas sean solamente dirigidas a simpatizantes o militantes de su partido, pues hoy tienes siete aspirantes ya posicionados, Claudia Rivera, Olivia Salomón, Luis Sánchez, Rodrigo Abdalá, Julio Huerta, Nacho Mier y Alejandro Armenta, en el imaginario colectivo. Sí, sí, sí. Sí, ya, es lo que traen. Sí, ¿no? Bueno, ahora, en la oposición dicen, Eduardo Rivera va a ser nuestro candidato a gobernador. Digo, ni él lo presume, ni él lo afirma y ratifica, pero bueno, es su estrategia, está bien, es muy cuidadoso de la ley, ¿no? Sí, sí. Pero... Pero débil. Pero solo él, entonces, ¿quién lo va a acompañar al Senado? ¿Quién lo va a acompañar a las diputaciones federales, locales, a las alcaldías más fuertes? Porque el que gana alcaldías normalmente es gobernador. Pues mientras en Morena, Petel Verde, ya posicionaron cuadros, como tú le decías, barras espectaculares y demás, en este proceso adelantado, inédito, pues en la oposición sí, de veras que dices, ¿qué onda? ¿Cuál será su estrategia? ¿No? Igual traen algo guardado, igual traen ahí... A ver, a ver qué pasa, ¿no? Alguna cosa... Igual iban a promover denuncias y demandas como para tumbar a los candidatos, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos. Oye, a ver, ¿en este momento en qué etapa estamos? O sea, ¿esta cuál es? Porque dices que ya inició algo local. En el proceso federal, el domingo, con un minuto, iniciaron las pre-campañas. ¿El domingo anterior? Este domingo, sí. Ok, el que acaba de pasar. El que acaba de pasar. Ya no sé ni en qué día vivo, Luis. Hoy es 22. 21, 20, 19. 19, 18. Por eso es que a partir de las 12 de la noche, o un minuto de la mañana, del día lunes, comenzamos a ver los spots de pre-campaña. Que se dicen candidatos únicos. De Claudia Sheinbaum, de Xochitl Galvez, y de... ¿Qué es gobernador de...? Samuel García. Del Fosfo Fosfo. Exactamente. Es de lo que uno conoce de él, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, estamos en una etapa de pre-campaña. Ok. Y ahí lo que decías de promover quejas y denuncias. Mira, Luis, yo, digo, tú me conoces, yo de veras soy un fiel creyente de la cadena impugnativa en materia electoral. De verdad, como jurista, como litigante, como investigador, el derecho es una ciencia, y como toda ciencia evoluciona. Y la cadena impugnativa de denunciar esto, denunciar el otro, promover una medida cautelar, etcétera, etcétera, genera que depuremos el sistema, Luis. Claro. Y va limpiándolos... Y que jurídicamente se perfeccione. Que eso tendríamos que hacer con todo lo que ya pasó ahorita, ¿no? Sí, usted tiene que hacer una cultura de denuncia electoral. En una campaña de dos años, eso tendría que estar en las leyes electorales diciendo, esto está prohibido. Y si lo haces, tiene esta consecuencia. Aunque no estés iniciando el proceso, ¿no? Es correcto, ¿no? Porque al final le pegas a un principio rector de la materia electoral que se llama equidad en la contienda. Sí, sí, sí. Entonces, si adquieres una ventaja, si... Entonces, violas la normativa electoral. Entonces, a mí me parece que la cadena impugnativa, vuelvo a repetir, debemos de convertirla como una cultura de denunciar para perfeccionar el sistema jurídico electoral mexicano. Y eso, de verdad, me parece que abona una mejor democracia. Sí, porque va construyendo y va mejorando el sistema, en este caso el sistema electoral. Oye, en este momento, entonces, si estamos en etapa de precampaña, ¿qué pueden hacer y qué no pueden hacer? A los candidatos. ¿Se puede hacer una grosería, no? Sí, las que quieras. Están en un valemadrismo. O sea, están en un valegorrismo todos. Sí, están haciendo lo que se les antoja. Pero, ¿qué no tendrían que hacer? Bueno, es que... Primero, siendo candidatos únicos... Pedir el voto. O sea... Fíjate que hay un tema ahí muy interesante. Tu pregunta es así fuerte. Compleca. Yo creo que el tema de la fiscalización es el más delicado. Ok. O sea, creo que como regla general, los asesores jurídicos, políticos, simplemente le dicen a sus precandidatos hoy, virtuales candidatos, desde luego, no pidas el voto en precampaña. Sí, que de hecho, porque es hacia la militancia. Y has todo lo demás, ¿no? Este... Y ya en campaña pide el voto, pero... Cada segundo, ¿no? Porque, bueno, en la campaña ya lo puedes pedir, evidentemente. Entonces, contestando a tu pregunta, creo que en precampaña van a hacer de todo. Menos pedir el voto. Y en campaña, pues... Va con todo, ¿no? Bueno, regalarán. A ver si nos formamos, a ver si nos toca una estufa, tía mío. Un, un, este... De estos, ¿qué? Tinacos, ¿no? Que estuvieron dando en Puebla. Tinaco. En la época de Moreno Valle, ¿no? O sea, yo creo que van a hacer de todo, Luis. Este... Porque también entiendo que el programa ya está, Charles, para hacer objetivos y todas las netas del planeta. Yo creo que van a hacer de todo. Generalmente, simplemente, vuelvo a repetir, en precampaña no piden el voto. Y en campaña sí, y más. Ok, la precampaña es, no piden el voto porque va dirigido a los militantes. Y eso significa... A los impartos militantes de tu partido. Ahora, a ver, la pregunta es, todo derecho, que no es lógico, no es derecho, dicen, ¿no? Hay unas, una de las muchas frases que hay ahí. ¿Es lógico dirigirte a la militancia en una precampaña cuando eres candidato único? Bueno, bueno, eso, sí, sí, eso está... Y entonces, ¿por qué hay precampaña? Si las precampañas, digo, que la gente se acuerde, precampañas eran... Miendas internas en tu partido para lograr convencer a tu militancia y que tengas el apoyo intrapartidario, ¿no? Esto que pasó durante estos dos años... Fue eso. Eso era la precampaña, nada más que le hicieron fuera antes de, ¿no? Y fíjate que incluso, hablando del proceso inédito o adelantado de los partidos, dicen, y las encuestas se van a medir a todo. Sí, a todo el público. A la ciudadanía en general, a todo el público. Y entonces, entonces, no se están dirigiendo a su militancia, se están dirigiendo a la gente. Sí, yo creo que ahí, decía yo, ¿no? Están en un valegorrismo, yo creo que... Y a veces los de enfrente no denuncian algunas cosas porque están pensando o están haciendo lo mismo. Y además, o están ocupados en saber cómo le van a hacer ellos para salir del hoyo en el que están, ¿no? Sí, 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 sí. También está pasando eso. Pero, vuelvo a repetir, a mí me parece que el tema más delicado en estas cosas es el de la fiscalización. Pongo ejemplos, tú lo sabes, por un video editado de nueve mil pesos, no reportado, o once mil, nueve mil, no recuerdo, de Félix Salgado Macedonio, se queda sin candidatura en Guerrero. Y que tuvo que terminar siendo su hija, ¿no? Y Morón, en Michoacán, igual, por una omisión de fiscalización de su gasto en pre-campaña y campaña hacia el INE, lo bajan de la contienda. Y en el 21 el INE baja 300 candidatos. Sí, que es un tema, ¿no? No, 300. Bien, nos estamos hablando de 300 distritos, 300 candidatos, pensando que fuera uno por distrito, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la fiscalización es lo más delicado. Es ahí en donde habría que poner mucha atención todos, tanto de unos partidos como de los otros. Yo sí creo que se debe de impulsar el tema de la cultura de la denuncia, para que tengamos una mejor democracia, para que se generen precedentes, tesis, jurisprudencias, y de verdad, pues vaya habiendo un mejor camino, ¿no? Oye, pensar, obviamente el tema de la denuncia, pues impulsa a generar legitimidad de la misma norma y a enderezarlas y arreglarlas. Iniciativas de ley, propuestas que se puedan construir ahorita, en estos momentos que estamos viendo, situaciones que nos parecieran que no están bien, que no deberían de suceder, como el tema de, oye, no puede ser un precandidato único, no puede suceder eso, no pueden hacer campaña, tanto tiempo, no pueden generar tanta contaminación visual, no, o sea, todos estos temas que han sucedido porque no hay una normativa que lo establezca, no sería oportuno, por lo menos, el construir desde la ciudadanía, decir, oye, nosotros queremos que estas normas se apliquen a este tipo de artículos o leyes, se apliquen a esta norma, además de la denuncia, ¿no? Fíjate que, un ejemplo que ahorita traemos así a flor de piel, a los que nos gusta el derecho electoral, es este impulso de las consejeras del INE, que yo les mando un saludo a las consejeras del INE, bien guerreras, que proponen paridad, cinco mujeres, cuatro hombres, pero que luego la sala superior, en el proyecto y en la discusión y en las previas y demás, pues que Yucatán lo sacan porque ahí sí está legislado y hay una libertad configurativa, una libertad legislativa de su congreso. ¿Quién inicia todo esto? Las consejeras, muchos colectivos, la inercia de toda la deuda histórica que traemos con las mujeres y demás, pero la verdad es que quien impugnó fue Movimiento Ciudadano. O sea, ellos son, qué barbaridad, ¿no? Y mira, fíjate que ahí sí, yo he estado viendo lo que está haciendo el PRD a nivel nacional, estoy viendo lo que está haciendo Movimiento Ciudadano, y de verdad, yo creo que diario presentan una impugnación, todas, interesantes, todas, PRD y Movimiento Ciudadano, el diputado de, bueno, a quien nombró Samuel García, coordinador de campaña, Lainez. Ok, se están presentando impugnaciones. Se están presentando impugnaciones interesantes, yo en otros procesos electorales no había visto esta, esta insistencia de denunciarlo casi todo, y yo creo que sí están pasando cosas, yo creo que este, esta elección va a ser grandísima, no sé si la más grande de la historia, pero va a dejar jurídicamente cosas buenas, estoy seguro, estoy seguro que en estos meses van a ir pasando situaciones, este, aprovecho el espacio, Ana Tere con Aranda, con la denuncia de Nacho Mier, había muchos espectaculares de Julio Huerta, de Alejandro Armenta, de Nacho Mier, solo que en grisecito, y en tono de agua, decían los espectaculares de Nacho, el voto joven para el 2024. Entonces, cuestionaban mucho a Ana Tere, ¿por qué solo denunciaste a Nacho? ¿Por qué no Armenta? ¿Por qué no Julio? Bueno, a ver, espérame, pues es que del análisis, del contenido gráfico, de los espectaculares contratados, pues mientras el senador tenía a la editorial Porrúa, con centros de distribución, no era propaganda encubierta, porque los primeros espectaculares eran azules, incluso no traían los colores de su partido, de Alejandro, pues del otro lado Nacho, me parece a mí, que la revista esta, que bueno, yo no la conocía antes de que se vean los espectaculares. ¿La de Zeus? Neus, no, Newsweek, News... Ah, Newsweek, sí, ya tiene, ya tiene. Alguna, bueno, me parece que sí no tuvieron al asesor, en materia de contenido digital electoral, que les dijeran, oye, no, espérame, la foto está bien, el tono, todo lo que ven los de marketing, para decirles, esta frase sí, el voto joven para el 2024. Eso es pedir el voto. Sí, yo creo que está en la rayita de... Porque además Nacho ya había hecho una expresión inequívoca de querer buscar un cargo público. Ok. Entonces me parece que dices, alzar la mano tiene sus implicaciones jurídicas. Ok, ok. Ya dije quiero, entonces yo lo que... Por eso los candidatos, o sea, los aspirantes evitan decir eso, ¿no? De evitar... Sí, no, bueno. ¿Cuántas frases te sabes, Luis? Yo me sé... Que lo decida mi partido, ¿no? Ni me apunten ni me descarten. Sí, sí, sí. No sé, a ver, échate otra. No, pues son varias, pero... Pero evitan. Esos son los mensajes que provocan que no digas yo quiero, ¿no? Y eso es parte de las cosas, ¿no? No, Eduardo Rivera, esperaré los tiempos. Soy respetuoso de la ley. Sí, sí, sí. Digo, podemos decir cien frases, ¿no? Entonces... A mí ni me apunten, pero tampoco me vayan a borrar, ¿eh? O sea... Yo voy a donde los poblanos digan. Sí, 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 claro. Entonces, a mí me parece que Nacho había hecho una expresión inequívoca de querer ser. Ok. O sea, en algún momento lo dijo, en algún momento. Sí, sí, en varias entrevistas. Y después de ahí, sí, el espectacular traía una leyenda que... Y de verdad, no es culpa del diputado Nacho Mier, ¿eh? O sea, es culpa de los editores, de los diseñadores de la revista que se pusieron creativos. Y metieron ese tema. Y metieron ese tema, ¿no? ¿Qué tendría que... ¿Qué es lo que sigue ahorita? Porque también tenemos bien poquito tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después nosotros? ¿O qué viene? ¿Cuál es la etapa siguiente? Ahorita estamos en pre-campaña. Ajá. ¿Cuándo termina la pre-campaña? Ay, no te traje el dato. En enero. Entiendo que en enero. Sí, sí, en enero. Pero la federal, ¿no? La federal termina como por el 24, 25 de febrero. O sea, en plenas navidades. Que nadie... La designación de los aspirantes a municipios, o sea, ya locales, municipios, diputados, municipales, etc. Eso más o menos se decide en enero. Sí, va a haber humo blanco. ¿Va a haber una pre-campaña también para eso? En febrero. Sí. O sea, el mismo... Este es el proceso federal. Estamos hablando del proceso federal. El federal lleva dos meses antes, ¿no? Que local. Porque el local inicia en septiembre y el local inicia en noviembre, ¿no? Para que la gente tenga claridad de que son procesos que van... Pueden ir de la mano, pero no son iguales. Sí, no son iguales, pero sí se empatan cuando menos un mes antes de la elección. Ok. No, ahí se empatan los 30 días de la campaña del diputado local, con los 60 del diputado federal, con los 90 del presidente de la república, con... O sea, como que el último mes y medio, ¿no? Ya son todo el mismo. El día de la jornada electoral es el mismo. Claro. O sea, confluyen ahí Instituto Nacional Electoral, Institutos Estatales Electorales, o los consejos, o comités, o ¿cómo se llaman? Sí, los... Los COI o algo así, ¿no? Exactamente. Estas cosas. Ahora, es todo un tema, es un tema el poder identificar entonces en qué momento estamos, porque van a estar en campaña en todos los partidos. Sí. Los que son nacionales, pues. Yo diría para la gente que nos está escuchando, ¿qué viene? ¿en dónde estamos? No, respondiendo a tu pregunta. O sea, a mí me parece que lo que viene... Vamos a hablar de Puebla. Sí, ok. Lo que viene para Puebla es, me parece que es involucrarnos todos, taxistas, amas de casa, empresarios, obreros, estudiantes, personas de la tercera edad, las personas que van a votar por primera vez, empleados, desempleados. O sea, a mí me parece, y aprovecho tu espacio, porque tú tienes una gran audiencia, Luis. Gracias, gracias. Para invitar a la gente que se involucre en la vida pública y política del Estado de Puebla. Que se metan a opinar a... Pero la gente también está cansada, ¿no? Exactamente. Esa es la opinión de mucha gente. A mí me parece, y de veras que hubiéramos bautizado el programa, todavía lo podemos rebautizar, yo creo. El cáncer del abstencionismo. Sí, claro. O sea, me parece que el abstencionismo, Luis, de veras, invitemos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, voten por quien quieran, revisen perfiles, quien los haya convencido más, o si nadie los convenció, echenle rápido una revisada a quiénes están de candidatos. A mí me parece que entre más personas salgamos a votar el próximo año, vamos a legitimar la elección. Y de verdad, es una mejor democracia para México. Y en el caso de Puebla, bueno, para Puebla. Yo creo que tenemos que salir a votar todos. O sea, porque el abstencionismo sí es un cáncer. Y es algo de lo que yo he venido hablando mucho, Luis. Le hace mucho daño el abstencionismo a la democracia. Pero esto que están haciendo precisamente los partidos, unos con sus adelantamientos muy excesivos y otros con su omisión de participación también muy excesiva, porque están en los dos extremos los dos, tanto los del frente, que son los opositores, como los oficialistas, están muy adelantados. Esas dos acciones, lo que motiva es el abstencionismo. O sea, como que le están diciendo a la gente, no, 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 no vayan a votar. Ya te tenemos harto, ¿verdad? Pues ahora te vamos a hartar más. Te vamos a hartar más. Para que no te importemos. Ponte a ver películas en plataformas. En Netflix. En unas buenas. Ponte a ver eso. Y olvídate de las campañas. No, olvídate de eso. Es más, el día de la jornada electoral seguramente va a haber un partido de fútbol. No vayas ni siquiera ahí. Y ya está definido, porque fulano le lleva 40 puntos a perengano o a perengana. Pero lo mismo lo está haciendo quien no está promocionando, que son los de oposición. Y es culpa de los dos bandos. Como del otro lado, que son, pareciera que están haciendo eso, ¿no? Por eso me encanta tu programa y por eso me encanta que tu micrófono es abierto. Porque gente como tú y como yo, bueno, más tú, porque tienes mucha audiencia, pues tenemos que llevar este mensaje. O sea, tenemos que decir, vota por quien quieras, pero ve a votar. Vamos a legitimar esto, porque la democracia solo así se va a hacer más robusta. Entonces la ciudadanía se va a decir, ah caray, votamos 50 millones en el 18, en el 21, en el 24 más. Y entonces el ciudadano solo así va a poder decir, oigan, tenían razón los spots, tenían razón los programas como de Luis. ¿Nosotros tenemos el poder de decisión? Sí, claro. Oye, y si el mensaje es, olvídense de política de aquí hasta que empiecen las campañas oficiales. Sí, bueno. O sea, el tema de decir, oye, no le hagas el juego a, hay esto, hay eventos, hay actividades, hay interacciones, etc. No les hagas el juego. Y mejor, cuando empiece la campaña oficial, ahora sí levanta la mano y diga, quiero saber qué están proponiendo, qué están haciendo, quiénes son los candidatos. Porque todo lo que internamente están haciendo no nos interesa. Claro, sí. No como ciudadanía. Para que también nos, que puedan respirar la ciudadanía de enero a, es que son un chorro de meses. Sí, sí, es que es cansado. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. No, bueno, ya llevas. Son siete meses. Es vomitivo. Siete meses, van a ser siete meses de campaña que ya llevamos un año. Que te van a marear y a cansar y te van a dar náuseas. Un año, siete meses de campaña, Víctor. Sí, está cañón. O sea, nosotros que estamos metidos como en el ajo y nos gustan los temas sociales, políticos, de la cosa pública, etc. Pero, ¿cuánta gente de por sí están asqueados de la política del poder público, etc.? Y todavía los obligan a hacer esto. Estaba viendo ayer el video del escorpión dorado. Ok. Este, que estaba entrevistando a David Fighters. ¿Sabes cuántas veces me apareció el comercial del Fosfo Fosfo? Diez veces. Te iba a decir diez. Diez veces me apareció en quince minutos. Sí, 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 ya déjeme. A mí me ha pasado... Oye, yo quiero ver esto, no quiero ver esto. Puse el resumen de que me encanta, no me canso de verlo. El resumen de Manny Pacquiao con Juan Manuel Márquez. Igual. Si no me dejan terminar de ver el jazz y... Y no es como ver la tele, no es como ver la tele que le cambias de canal, ¿no? Lo que termina ese... Acá lo tienes que terminar de ver o cuando ya dice omitir, ¿no? Por lo menos tienes que fletar diez segundos. Sí. Porque eso es contaminación y eso es lo que te provoca la molestia de participar en esto. El hartazgo. No, bueno, pues... O sea, ¿qué hacer? Hay que... ¿Qué teníamos que hacer con eso? Pues, mira, yo creo que... Como ciudadanía, como activistas, etcétera. En la ciudadanía traemos muchas complicaciones, ¿no? De repente te encuentras una vialidad que está hasta el gorro todos los días a la misma hora ya... Pues, no quieres ir por ahí, pero es por donde hay que transitar. A mí me parece que la democracia es un tema complicado, lo estás resumiendo perfectamente bien, pero tenemos que hacernos unos ciudadanos responsables y saber que si no vamos a votar, tenemos una democracia de ese nivel y que si vamos a votar y fortalecemos nuestra democracia y nos empoderamos como ciudadanos, vamos a tener el poder de poner, de quitar y ya no va a ser letra muerta o ya no va a ser demagogia, ¿no? Va a ser un tema fáctico. Entonces, pues hay que salir y hay que resistir y bueno, pues... Hay saludos, Jerry Ramos manda saludos, Susana González, saludos a Abogado Víctor León. ¡Ay, Susanita! Luis Oscar, lo mismo, Vicente Fox, en algún momento hablamos de lo que hablamos. ¡Ah, sí, sí, Oscar está ahí! Saludos desde Córdoba, Veracruz. En Córdoba. León Millonario Villar, excelente tema. Lilia Cortés, saludos a Abogados. Lilia, excelente en derecho a laborar. Salvador Cláutle es de acá, de este municipio, de San Andrés. No, es Cuautle. ¿No? Sí, sí, son de los de por acá. León Millonario es experto en Villar, este... Braulio. Oye, ¿qué tendríamos que detonar como ciudadanía? O sea, que esté dentro de nuestro alcance, además de incentivar el voto en el momento oportuno, porque si les empezamos a decir, vayan a votar desde ahorita, también los vamos a saltar nosotros. Pero la idea es que si salgan a votar, yo en su momento fui un ferviente seguidor del no voto como acción de rebeldía en el 2014, 2015. Pero este es otro contexto. El contexto es, si no salimos a votar, se va a comer el mandado las estructuras ya creadas o construidas, ¿no? Que son las estructuras que terminan haciendo ganar a quien naturalmente, o más bien oficialmente, quieren que gane. Y eso es lo que hay que romper, o sea, que la ciudadanía pueda decidir. ¿Con qué te quedarías tú de qué acciones jurídicas pudiéramos hacer los ciudadanos? Así como diciendo, mira, puedes presentar un amparo de esto, puedes hacer esto. Así como en algunos temas muy ejemplificados para poderlo hacer. Pues fíjate que tuve la oportunidad de estar en otro programa con otro colega como tú, y me preguntaba lo mismo, y lo que hice fue que el despacho, saludos al despacho, a la firma. Subimos un formato de queja ciudadana, muy sencillo, de tres hojas, en el que si a tu casa iban y ponían lonas y pintaban tu barra sin tu consentimiento, presentaras ante el Instituto Estatal Electoral una queja y que se le diera trámito, ¿no? Digo, es como cuando te roban la llanta y no vas a denunciar nunca porque la llanta no la vas a encontrar, o sea, es el tema de la cultura de la denuncia. Tenemos que denunciar todo lo que no nos guste, todo lo que no nos parezca, acercarnos al IE o al INE y preguntar en dónde pongo una queja, una denuncia, y de verdad que les va a quitar un tiempo, pero va a funcionar, va a funcionar y seguro estoy que algo pasará, ¿no? Algo interesante va a pasar. Me parece, Luis, que lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Entonces, y digo, ahí hay frases durísimas, ¿no? El pueblo tiene el gobierno que se merece, podemos decir ahorita varias frases bien feas. El pueblo es sabio y hay que demostrar que el pueblo es sabio. Hay que, hay que demostrarlo. Pero participando todos, no nada más de algunos. Hay que involucrarnos. Además, mira, toda la vida es política, o sea, los niños del kinder le hacen política a otro compañero, los niños del preescolar le hacen política al encargado, al consergue. De verdad, desde que nacemos, creo que todo se trata de política, Luis, en los medios, en los influencers, en tu colonia, en... Bueno, si vives en cualquier colonia, en fraccionamiento, ¿quién va a ser el presidente de la colonia? ¿Quién va a ser el capitán del equipo de fútbol de primero de primaria? Pues fulano, porque trae liderazgo, porque casi todos votaron por él. Entonces, si tú te fijas, muchas de las cosas de la vida cotidiana es política. Oye, vienen procesos electorales, vienen temas en donde aspirantes y probables candidatos, pues van a necesitar que los cochen, que los puedan capacitar, preparar, o que por lo menos tú puedas generar ahí alguna vinculación. Sería bueno que buscaran a Víctor. Víctor, Víctor ha traído mucha experiencia, ha representado a gente interesante, y además ha sacado procesos muy interesantes. Entonces, me gustaría, si nos los permites, que puedas dar cuáles son tus redes sociales, cuál es tu teléfono, a dónde te pueden buscar, cuál es el domicilio de tu despacho, para que se puedan acercar a ti, mi Víctor. Mira, tengo un dicho de un amigo, el Boni, te mando saludos, Boni, que dice, no le sé, no me gusta y no le entiendo. No, ya tenemos alguna experiencia en materia electoral, se lo debo a mis maestros, se lo debo a mis amigos, a Darío Salas, a Alfonso Aguilar, a Monse Mundaca, a Gerardo Sarabia, bueno, a tantos amigos que tengo del mundo electoral, que verdaderamente son los que colegian conmigo, y les gusta entrar ahí a los chat y estar debatiendo y opinando cosas. Gracias, pero bueno, estoy a sus órdenes. Me pueden buscar en Twitter, arroba Víctor León Rueda, el despacho lo encuentran en YouTube, también en Google, como firma jurídica León Castillo, León por mí, Castillo por mi esposa. Fundamos hace 23 años el despacho, porque además me hice novio, de la que ahora es mi esposa, desde la facultad. Muy bien, muy bien. Tenemos 23 años regresados. Es un resultado de estabilidad. Gracias, y bueno, pues tenemos 10 abogados en la oficina, todos con licenciatura, con maestría, litigamos bastante el tema de perspectiva de género, ahí con Gerardo León, mi hermano, y varias materias, ¿no? Entonces, y lo electoral, pues la verdad es que nos ha gustado mucho, algunos candidatos en todo México me han dado la confianza de que los represente a distintos cargos, de todas las candidaturas, entonces, pues sí, hemos adquirido alguna experiencia, no, no somos así, uy, la última coca del desierto, jamás. No son de los que leyeron un folleto, y entonces ya empiezan a dar pláticas de derecho electoral, no, 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 no. Si no, ya traes, va, va, mucho, mucho badaje en el tema. Nunca en la vida, y me parece que la fortaleza del despacho, Luis, es la humildad y decir, yo no sé mucho, otros saben más que yo, y entonces, por eso yo creo que nos nutrimos, ¿no? Cuando ya la soberbia te invade, pues yo creo que eso es lo que nos ha ayudado, ¿no? Decir siempre no sé mucho, tengo que aprender más, hay muchas cosas nuevas que van surgiendo, procesos inéditos, lineamientos y demás, y me parece que eso es lo que mantiene vigente a la firma jurídica. ¿Teléfono del despacho? Sí, claro, 2225-1780-08, otra vez lo repito. 2225-1780-08, llamadas, mensajes, Whatsapp. 1780. 1780-08. Telegram, Whatsapp, Signal, que ahora está muy de moda el Signal, me dicen que es muy seguro el chat por ahí, entonces, claro que sí estamos a las órdenes de quien guste, Luis, gracias. Pues esto, esto es Voz Ciudadana, sí tienen que tener cuidado, es un hombre muy humilde, pero en realidad sabe un chorro de temas electorales, y no se vayan a confiar, no todos los abogados saben de todas las materias, hay abogados que tienen especialidad, o que le saben mucho al tema civil, al tema familiar, al tema laboral, al tema penal, al tema electoral. Víctor es un conocedor especialista y experimentado conocedor en materia electoral y en materia penal. Búsquenlo, este es un buen momento para el tema electoral, así como en mi caso es un tema laboral, un tema de derechos humanos, él trae el tema con claridad de lo que es el tema electoral. No vayan con cualquier abogado, porque cualquier abogado puede ser especialista en un área, pero si no lo es en esta, hay criterios jurisprudenciales, la forma en cómo se interpretan las leyes, el esquema inclusive de cómo se presentan los escritos, las denuncias, cómo se aportan pruebas, cómo compareces en audiencia, son cosas bien diferentes en cada una de las materias. Y mejor busquen a alguien que ya trae especialidad, que ya trae experiencia en estos temas, y no busquen a alguien que, por ser su cuate, por confiar solamente en él, traigan el tema, porque ya actualmente los despachos que ven todas las materias con una sola persona, ya no son funcionales. Hay despachos que ven muchas materias, pero tienen sus especialistas. Es lo que tienen que empezar a identificar, no lo dejen de hacer. Y bueno, es desearles una feliz noche, excelente noche. Esto fue Voz Ciudadana con Luis Oriano, y lo único que me queda, y me resta decirle siempre a todos ustedes, sean felices, adiós.